Esa es la intención del Consejo Municipal, pues en el segundo presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón se incluyeron 36 millones de colones para el proyecto de cámaras de vigilancia. El mismo fue aprobado la noche del martes 22 de septiembre por los regidores durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal en el Complejo Cultural. La idea es instalar unas 18 en diferentes puntos estratégicos de la ciudad generaleña. El presidente municipal, David Araya, dijo que ahora la Fuerza Pública cuenta con mejores equipos y que estas cámaras vendrían a facilitar más el trabajo para evitar los delitos. Igualmente se presentaron distintos tipos de cámaras con buena resolución, capacidad de visión de 200 metros de fibra óptica y cobertura de visión de 360 grados. Es importante que además de la instalación se realicen capacitaciones del funcionamiento de las mismas. Para este proyecto se estaría firmando un convenio con la empresa de servicios públicos de Heredia. Yo a todo lo que veo en el presupuesto sí quisiera reconocerle y agradecerle a la señora alcaldesa por incorporar recursos a fin de desarrollar un programa de cámaras de vigilancia en la ciudad de San Isidro, el general. Aquí vienen dineros suficientes para iniciar ya a la instalación de dichas cámaras. Ya el convenio marco con la empresa de servicios públicos va a ser firmado en estos días. Araya dijo que se retomó este proyecto debido a la inseguridad que hay en la ciudad. Ahora con la aprobación en el Consejo se envía el presupuesto a la Contraloría General de la República y se espera que se pueda concretar antes de que finalice este 2015. Entonces la idea es poder finalizar y ejecutar este proyecto antes de que finalice este año. Esto debe ir a la Contraloría General de la República y por supuesto que va a servir a todos los habitantes para mejorar la seguridad de algunos comercios, de algunas zonas conflictivas porque va a ser en completa coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública. Esta iniciativa se enmarca dentro de una política de seguridad ciudadana y de cohesión social. Precisamente Pérez de León se considera una zona segura para el Ministerio de Seguridad Pública, comparada con otras áreas como las costas y el gran área metropolitana. Además, agrupaciones como la Cámara de Comercio y la Región Brunca existen constantemente en la instalación de cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.